qué tal banda de blind android cómo están familia un gusto saludarles nuevamente hoy les traigo un vídeo muy interesante para los usuarios de yesua ya que les voy a enseñar el método definitivo para actualizarlo cada vez que lo requieran y así tengan la última versión de yesua con sus novedades y todas esas vainas que nos incluyen así que bueno no me voy a alargar más únicamente quiero comentarles que ya están disponibles los talleres de edición de vídeo los talleres de edición de ripper y de igual manera el servicio de audiodescripción en boxax mucho de esto lo vas a encontrar en las membresías de youtube y patreon si quieres conocer los niveles de membresías de youtube únicamente dale al botón que dice unirme a este canal en la mitad de la pantalla de este vídeo puede darme el dinero y para lo de los talleres puedes escribirme al correo que te voy a dejar en la descripción de él mismo de igual manera ya está disponible en los niveles de membresía de este canal el taller de edición de vídeo para que aprendas a editar como un máster y saques adelante tus proyectos audiovisuales así que una vez dicho todo esto ahora sí vámonos al tutorial ya no haré doble introducción ya que estoy pretendiendo hacer vídeos más efectivos y sin tanto bla 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 pero ya me traeré con mi bla 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 así que vamos a nuestro android lo primero que vamos a hacer será abrir yesoa desde ahí vamos a buscar el icono de actualización que son más 20 millones 230 mil 521 cada vez que abran yesoa probablemente si hay una actualización disponible le salta automáticamente la opción 20 millones para descargar pero esto tiene un detalle y es que no siempre te va a bajar la versión que tú estés utilizando por ejemplo si estás utilizando y eso light probablemente esta opción te va a descargar la versión completa de yesoa sin darte la opción de elegir la otra versión así que en este caso lo voy a ignorar voy a dar hacia atrás y esto me llevará a el icono de configuración de notificaciones de configuraciones de yesoa lo que voy a hacer a continuación es ir a configuración avanzada o ajustes avanzados dependiendo el idioma en que tengan configurado su dispositivo configuración avanzada bien nos vamos a ir a una de las últimas opciones de esta lista la cual dice otras configuraciones otras configuraciones vamos a entrar acá las configuraciones y acá en la parte superior encontramos estos iconos activar actualizaciones automáticas casilla de verificación marcada muy bien activar actualizaciones automáticas que esto sirve por si quieres que te lance la notificación de que hay una actualización disponible cada vez que abras la aplicación justo lo que acaba de pasar cuando abrí yesoa entonces ustedes deciden si la marcan o no y después vamos a encontrar esta opción que dice descargar yesoa vamos a entrar acá y automáticamente nos va a abrir el yesoa navegador web cuadro de edición como pueden escuchar aquí ya se ha abierto y lo que vamos a encontrar aquí básicamente es la interfaz donde se pueden descargar las diferentes versiones de yesoa vamos a explorarlo rápidamente format jpg gráfico yesoa más encabezado 2 android 6zb grande c gráfico enlace encabezado 2 58.4 megabytes como pueden escuchar esta versión pesa 58.4 megabytes que versión es bueno la de yesoa plus o yesoa más en este caso ahorita les voy a mostrar cómo saber qué versión elegir o estar seguros qué versión vamos a descargar vamos a continuar con flips hacia la derecha y aquí me da la fecha de esta versión que está saltando en pantalla grande cada vez que ustedes abren el navegador en la parte superior les va a mostrar una versión que generalmente es la última disponible la cual pueden descargar en este caso me indica por el nombre que es yeso plus que pesa 54 megas y aquí me indica la fecha vamos a escucharla nuevamente como pueden escuchar es del 3 de junio del 2023 los primeros valores corresponden al año los otros dos al mes y los últimos dos a el día vale así que puedo estar seguro que esta es la última versión disponible ya que al día de hoy que estoy haciendo este vídeo es lunes 5 de junio 20 millones 230 mil 602 28 muy bien y si seguimos con flip hacia la derecha 20 millones 230 mil 602 28 aquí voy a encontrar una versión anterior que sería del 2 de junio encabezado 2 20 millones 230 mil 526 muy bien esta es de mayo por ejemplo 20 23 05 26 esta es del 26 de mayo 20 millones 230 mil 519 build 26 20 23 05 19 este es del 15 de mayo entonces si se dan cuenta aquí tenemos un repositorio con las versiones anteriores si en algún momento alguna de las actualizaciones te suele dar problemas y no tienes a la mano un instalador con el cual retroceder la versión de quesua aquí puedes venir y descargarlas únicamente seleccionas la fecha que necesitas o la versión que necesitas descargar y en la parte superior de la pantalla te saltarán las opciones que ya leímos es decir el nombre el tamaño y la fecha correspondiente a esa versión ahora aquí viendo lo interesante cómo voy a descargar la versión que necesito primero que nada vamos a regresar hasta la parte superior de la pantalla format jpg gráfico ahora sí viene lo chido jesuo más encabezado 2 vale y aquí me indica que es jesuo android 6 zb grande c gráfico tenemos un gráfico y nos encontramos con un primer enlace y este primer enlace que van a encontrar es el de instalación así que le vamos a dar acá el doble toque o el toque directo como lo quieran manejar y vamos a checar que nos aparece en esta nueva pantalla vamos a explorar nuevamente desde la parte superior muy bien aquí está la información del instalador un flip hacia la derecha muy bien este es el nombre que va a tener su aplicación descargada es decir cuando tengan que ir a buscarla para instalar la actualización este es el nombre con el que va a corresponder aquí ustedes tienen la opción de poder cambiarle este nombre y así sea más fácil ubicarla le pueden poner jesua 2023 junio o jesua junio 04.apk que se yo en mi caso la voy a renombrar porque este es un número muy extenso y es un poco complicado de ubicarlo rápidamente así que para ello lo que vamos a hacer es dar doble toque y al dar doble toque nos va a abrir el teclado para escribir el nuevo nombre ok aquí quiero que sepan que no podemos sobre escribir es decir al poner el primer carácter no se van a eliminar los que ya estaban tenemos que eliminarlos manualmente así que me voy a ir hasta el final de esta numeración muy bien hasta acá me voy a detener justo un paso atrás del punto por ejemplo acá para comenzar a eliminar desde aquí hasta el inicio del texto tengan cuidado de no borrar la terminación punto apk así que comienzo a eliminar ahora sí voy a escribir jesua junio 04 h j mucho mucho más tarde aquí tienen la oportunidad de ponerlo todo junto separado por guiones espaciado yo les recomiendo que lo escriban todo junto a lo mucho si quieren separarlo háganlo con guiones y listo este es el nombre que va a llevar había dicho 04 pero es que me quedé pensando en cuando se había descargado aunque realmente la versión es de junio 03 pero bueno ustedes entienden no listo ya que le he modificado el nombre voy a esconder el teclado y vamos a encontrar los siguientes botones con flip hacia la derecha el primero dice wifi botón que esto sirve para especificar que queremos descargarlo únicamente con el wifi después encontramos un botón flip a la derecha otro botón y sería todo entonces tenemos tres elementos más el de wifi y dos botones el primero corresponde al botón de cancelar es decir si le doy ahí se cancela todo el proceso que llevo hecho y el último botón es el de descarga si lo presionó comienza automáticamente la descarga así que ustedes pueden dar el doble toque ya sea en el botón de wifi o en el último botón que es el de descarga ambos terminan siendo lo mismo es decir al presionarlos comienza a generar la descarga del archivo así que le voy a dar en el último botón vale lo voy a dar acá y esto me va a regresar a la interfaz anterior con la única diferencia que ahora me va a mostrar en la parte inferior de la pantalla un anuncio es decir ya no va a estar el historial de las actualizaciones o versiones anteriores como hace un momento vale se dan cuenta es todo lo que tenemos acá aquí sólo queda esperar unos segundos la idea es no abandonar esta página para que no se tenga la descarga para que no haya algún error yo le recomendaría esperar no sé dependiendo la velocidad de su internet y tomando en cuenta que el paquete pesa aproximadamente 60 megas pues un minuto creo que es un tiempo bastante considerable pensando en de pronto si tienen una conexión un tanto lenta algo por el estilo pero si su conexión es bastante rápida pues basta con esperar medio minuto y listo entonces bueno ahora que sigue en teoría automáticamente debería abrirse el instalador desde aquí pero no lo hace entonces que vamos a hacer bueno a continuación vamos a ir a nuestro explorador de archivos para entrar a la memoria interna del teléfono y buscar la aplicación que hemos descargado así que voy a ello como muchos ya saben yo utilizo el cx explorador de archivos cx explorador de archivos almacenamiento principal y ahora no lo vamos a buscar como muchos hubiesen imaginado en la carpeta de yeso ya saben esta carpeta que muchas veces no tiene nombre y que ahí dentro vamos a encontrar lo que vamos descargando desde la aplicación como los temas de sonido los temas de gestos etc en este caso lo vamos a buscar directamente en la carpeta de downloads download 27 elementos muy bien vamos a entrar y lo voy a buscar con el nombre que le he puesto a la apk previo a su descarga queso junio 05 apk 61.21 megabytes y como pueden escuchar aquí está la apk que he descargado con el nombre que le he asignado y el tamaño que se espera en este caso aumentó si no me equivoco un par de megas más ya que recuerdo que pesaba 58 puntos y algo pero bueno eso puede variar ¿no? entonces aquí está tiene un peso de 61 megabytes y es el nombre que he asignado a la apk así que vamos a darle acá un doble clic jesomas quieres instalar una actualización de esta app no se perderán los datos y acá me pregunta si quiero descargar una actualización de esta aplicación le voy a dar cancelar instalar botón instalar jesomas y comenzará jes la instalación así que bueno de esta manera es como ustedes pueden descargar cualquier versión de jesua e instalarla aquí ya está instalada la aplicación así que todo ha sido un éxito jesomas se instaló la app listo botón que trucazo ¿no? así que como les decía de esta manera van a poder actualizar su jesua cuando lo necesiten y ya no vamos a tener que estar preguntando a los demás si tienen la última versión o algo por el estilo les he de decir que este repositorio al cual nos redirige el navegador jesua está bastante bastante actualizado como lo pueden escuchar la última versión es el 3 de junio y hoy estamos a 5 de junio y son la 1 de la tarde entonces esto me indica que si actualizan rápidamente las versiones conforme van saliendo y bueno muchachos hasta aquí el tutorial del día de hoy espero sea de su agrado y bueno déjenme su like arriba su comentario eso es muy importante también para que este vídeo pueda llegar a más gente dejar un comentario aunque sea un hola que hace y eso se los agradecería bastante de igual manera si es la primera vez que visitas este canal no olvides suscribirte y compartir se despide de ustedes su buen amigo soy Ergonz esperando que tengan un excelente día tarde noche según sea el caso que estén escuchando este vídeo cuídense mucho y nos escuchamos pronto no 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 no